Panamá, seguimos con más de Trending Topic y estoy aquí con un guapísimo... ¿Dónde? Me siento súper, con un honor muy grande porque estoy aquí contigo, Giancarlo Canela, ¿cómo estás? El honor y el gusto es mío Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido por Panamá? Bueno, acabas de llegar Yo sé, acabo de llegar, ya me hacía mucha falta venir, había pasado demasiado tiempo O sea, qué locura, ¿no? Como pasa el tiempo O sea, y ya he visto caras conocidas, gente que quiero muchísimo Y nada, voy a estar aquí unos diguitas, contento Sí, sí, pero bueno, unos diguitas que van a ser muy provechosos para ti, para tu carrera, ¿verdad? Porque estás formacionando un nuevo tema, cuéntanos, ¿cuál es? Es que estamos haciendo cosas increíbles y, o sea, en un mundo donde ya podemos subir un post Y que todo el mundo lo vea, a veces se nos olvida venir físicamente Y lo importante que es el contacto físico Y a mí me está haciendo mucha falta el contacto físico con mi gente acá Así que vinimos a hablarles de todas las cosas increíbles que estamos haciendo Dure Dure es un tema que le pusimos mucho cariño Mucho amor, mucho ritmo Es un tema que aparte de bailarlo, si lo escuchas, lo que simboliza Es un momento en la vida que no quieres que terminen nunca, ¿no? Yo pensé mucho en el momento cuando se casó mi hermana Que luchó tanto por encontrar el amor de su vida Y es una historia que me encanta decir Lo digo en todas las entrevistas porque me siento orgulloso De que por fin haya encontrado a su príncipe, como se dice Y mi cuñado, la verdad, que es un tipazo Así que pensé mucho en ese momento y en otros momentos Que uno quiere que dure en toda la vida Sí, claro, qué lindo, qué bello lo que acabas de decir Y uno de los momentos que yo quiero que dure toda la vida Y es lo que tenemos en común es cuando nos gusta comer, ¿verdad? Que estamos comiéndonos una hamburguesa Y nosotros queremos que dure, que dure, que dure Un helado, un dulce Tú te comes ese helado y tú O sea, poquito a poquito tú no quieres que Nunca se te acabe O sea, te chupas hasta el colo, lo que sea Tú no quieres que se termine nunca Claro, que no se termine nunca Y entonces cuéntanos cómo fue este tema Dure Dure Cómo lo escribiste tú, cómo lo hiciste Cómo fue esta unión con Don Omar Sí, lo escribí yo con Dinel Desvelo, pues el productor, estábamos en Puerto Rico Grabo el tema Se lo mando a Don Omar Yo estaba en Nicaragua para ese entonces Haciendo un concierto Saludo a toda la gente linda de Nicaragua Y nada, ahí fue que se lo mandé a Don Omar Para que me diera su opinión Me llamó a los cinco minutos y me dijo Voy a grabar la canción contigo Wow, qué nivel Y dije, vamos papá Vamos a hacerlo Y a mí me encanta A mí me encanta porque tiene un ritmo tan bailable Y también está haciendo para Lo están utilizando para Zumba, ¿verdad? Lo están utilizando para Zumba Para que sude, que sude Sí, de hecho en el video tuve que está la gente bailando Haciendo el paso del Dure Dure Y todo un video bien movido En el de bailando Exactamente ¿Cómo se hizo este video? Sé que el director fue Carlos Sí Del video de Dure Dure Carlos se... Ay, Dios mío, me va a matar, me va a matar Carlos Escobar Carlos Carlos Escobar O sea, es que imagínate A los amigos no se le dice por su apellido Se le dice por su primer nombre Sí, Carlos, bueno, Carlitos Y es mi hermano Pero tienes toda la razón Hay que decirle para la gente que no lo conoce Carlos Escobar Sí, Carlos Escobar Increíble Un gran creativo Un gran director Un gran ser humano Y todo Todo el equipo Todo el equipo en ese crew La verdad que pura calidad Excelente Y ahora bueno Vamos a hablar un poquito de los temas Que hablamos en Trending Topic Nosotros hablamos aquí en Trending Topic Bastante de series, de películas Sé que vas a grabar pronto una película El otro año, ¿verdad? Cuéntanos sobre esto Exactamente Escribí una película Entre muchos proyectos que he estado desarrollando Ah, ¿escritor? Sí, sí, sí Es una comedia Me siento sumamente orgulloso de ella Empezamos la preproducción en enero Y en febrero empezamos a firmar la película Pero créanme Esto es algo que Todos los que hablamos español Todos los que hablamos Todos los que somos latinos Vamos a Vayan al cine, mi gente A verla con pan perpuesto Porque se van Como se dice el dicho Nos vamos a orinar de la risa Exactamente Esa es la idea Y además Tiene morales bien bonitos Y cuenta realidades Con las cuales todos nos podemos identificar ¿Cómo se va a llamar esta película? Ya sabes No tiene el nombre Hay unos cuantos títulos Estamos haciendo encuestas Para O sea, un procedimiento Por el cual pasamos Para escoger nuestro título correcto Ok Pero hay unas cuantas opciones Y no puedo revelarla Hasta que no sea Ah bueno, está bien No te preocupes No te preocupes Pronto ya sabemos Que vamos a tener el título Vamos a verlo Seguro ¿Vas a salir tú en la película? La estoy protagonizando La estás protagonizando Perfecto Con Fausto Que es el protagonista De una película Que se llamó Sanky Panky Y entre otras más Es uno de los protagonistas Conmigo En la película Ah, excelente Y entonces Regresas al mundo de la actuación Porque estabas dedicándote Bastante a la música O sea, yo siempre Nado en las dos aguas Cada vez que encuentro un proyecto Que me apasiona Pero sin lugar a dudas O sea, mi orilla Mi destino final Mi todo Es la música O sea, ese es mi constante Eso es lo que nunca ha cambiado Y de repente Buscamos tiempo Para algún proyecto actoral Que nos apasione Y que pueda darle a la gente La calidad que se merece Y de hecho Tu música Ha trascendido En toda Latinoamérica Y en el mundo Porque ha sido Nominado a muchos premios Ganador de muchos premios Triple Diamante ¿Con qué canción fue Que ganaste tú? Con Bajito Con Bajito Mira tú Triple Diamante Esa fue una de tus primeros éxitos ¿Verdad? Exactamente Sí Amor Quédate fue El primer número uno Yo me acuerdo de eso Yo me acuerdo que Así Con Amor Quédate fue Que te viste a conocer Aquí en Panamá Exactamente Amor Quédate Después vino Mi Corazón Insiste Vino Dime Que fue el tema principal De Pasión Prohibida Estuvo I Love It I Love It Que fue una canción del verano Exactamente Canción de verano Bueno Tu Sombra Con Balvin También Hicimos Bueno Bajito Baby Con Lenox Pa' que me invitan Con Charlie Black Y ahora Para que me invitan Me encanta Gracias Y hace poco Tuvimos aquí mismo Entrando en Topic A Charlie Black Y él también nos habló De que Este Fue una Bonita colaboración La que estuvieron ahí Totalmente Y una excelente canción De verdad también Bastante para bailar Y ese es el género En el que se están Enfocando ahora En tu nuevo disco ¿Veremos más De este tipo de género? Sí Totalmente Totalmente Yo creo que En este próximo disco Yo creo que El ritmo Va a ser un constante Y el romance Va a estar bien presente Así que esa es la dualidad Ah excelente Y entonces ya para terminar Giancarlos Preséntanos tu nuevo tema Dure Dure Aquí en Trending Topic Con mucho gusto A toda la gente linda Que nos está viendo Por acá Que nos están escuchando Aquí en Trending Topic Los dejo con mi nueva canción Dure Dure Junto a Don Omar Aquí Giancarlos Canela Mandándoles Muchas buenas vibras A todos Y antes de que te vayas De que pongamos el tema ¿Nos puedes cantar un pedacito? ¿Qué tal si bailando? De mí te enamoras Y después de unas copas Aterrizo en tu boca ¿Qué tal si bailando? No quitamos la ropa Estamos en un lobby Por eso estoy cantando Bajito Gracias, gracias Y bueno Vamos con Dure Dure Y seguimos con más de Trending Topic Gracias mi gente Dure, dure ¡Gracias!